¿Qué es el curso de formación? Voy a plantearos, este taller va a ser un proyecto, un proyecto en el que, pues, imaginaos que fuéramos una organización y os planteo un proyecto, ¿vale? Imaginaos que somos departamentos y os voy a encargar a cada uno de vosotros un reto determinado, con el fin de que en un plazo, en el plazo previsto, podamos ver cómo queda el proyecto en su conjunto. Tened en cuenta que es una versión un tanto, es una versión express de un curso de emprendimiento, entonces es más que probable que a lo mejor no haya la coordinación oportuna entre las diferentes partes del proyecto. Pero si sois aproximadamente 55 a una media de 5, más o menos, he creado 11 grupos. Va a haber 11 grupos, a cada grupo os voy a plantear un reto y tenéis que darle respuesta en el tiempo previsto, ¿vale? Os explico en este caso a grandes rasgos. Todos vais a contar con una especie de pizarra, una cartulina blanca, ¿de acuerdo? Algunos contáis por vuestro trabajo con un lienzo adicional, por el trabajo que os voy a pedir. Tenéis un mapa de empatía, tenéis para aquel que trabaja en design thinking y tenéis el lienzo de la propuesta de valor y el lienzo del modelo de negocios, ¿de acuerdo? Ir pensando en los 6 retos que yo he planificado en un curso de emprendimiento, he previsto dinámicas de team building, estas dinámicas cortas para poner a prueba sobre todo lo que es el grupo y cómo funciona, ¿vale? La integración, la toma de decisiones, la capacidad para innovar. Habrá cuatro grupos en esa línea. Después hay tres grupos de design thinking. En este sentido os digo que aquellos que tengáis conocimientos de design thinking, vos vayáis de acuerdo hacia los mismos con el fin de aportar, porque obviamente no voy a dar contenidos en ese sentido. Y de la misma manera hay cuatro grupos de línea startup, con lo cual todos aquellos que ya tenéis conocimientos, os rogaría entonces, ¿vale? Van en esta línea más o menos. Grupo número 1, team building, ahora os explico, grupo 2 también, grupo número 3 también y grupo número 4 también. Estos cuatro primeros son de team building. Luego tenemos design thinking, grupo 5, design thinking, grupo 6 y design thinking al fondo, grupo 7, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos line startup 8, 9, 10 y 11. Más o menos, os lo digo por la ubicación. ¿Cuántos grupos hiciste ayer? 11, 11 de 5. ¿Queréis permanecer los mismos o queréis cambiar? Cambiamos, muy bien. Vale, pues entonces, atentos. Entonces, todos contáis con ese material, todos contáis con una caja de rotuladores, ¿vale? Y todos contáis con POSIT. Eso lo tenéis todos en común. Habrá algún grupo que tenga que trabajar con los seis sombreros de Edward de Bono. Así que aquí están los seis sombreros. Habrá un grupo que trabaja con Lego y habrá otro grupo que va a tener, hay dos grupos que van a tener que hacer un prototipado rápido. En cuyo caso aquí tenéis goma eva, palitos de colores, pompones, plastilina, tijeras y lo que se os ocurra, ¿vale? Entonces, yo os planteo el proyecto y vamos a simular, vamos a simular lo que realmente les estamos pidiendo a los chicos. Porque claro, es muy fácil aquí llegar y decir, tenemos que hacer, ¿verdad? Y a veces, y me pongo yo en primera persona, yo soy el primero que lo puedo decir, no somos conscientes de toda la carga de trabajo que llevan. Entonces, os rogaría, os voy a explicar a cada grupo lo que tiene que hacer, ¿vale? Os voy a dar un tiempo y necesariamente en ese tiempo tiene que estar terminado. Vosotros veréis. Si sois grupos de cinco personas, me gustaría que a la hora de organizaros, obviamente, tiene que haber un líder. Tiene que haber alguien que se encargue de organizar y que todo aquello funcione. Todos. Sería bueno que hubiera un secretario. Si falta cualquier tipo de material para controlar el tiempo, sería bueno también que hubiera un secretario. Y luego, obviamente, nos ponemos a trabajar, ¿vale? En cuanto a los tiempos que tengo previstos, aunque he empezado un poco más tarde, a las cuatro y media yo ya me he callado. Porque de cuatro y media a cinco y media tenéis una hora exacta para desarrollar vuestra, para lograr el reto, ¿de acuerdo? Y luego nos quedará media hora, pero media hora, a razón de tres minutos por grupo aproximadamente, todos tenéis que o exponer o hacer un pequeño discurso o un debate, dependiendo en este caso de lo que os haya tocado. ¿De acuerdo? Pero tenéis que hacer todos luego, claro, una síntesis final de lo que ha sido la actividad. Casi todos vosotros, hablo en general, casi todos tendréis creatividad. Casi todos, bueno, comunicación, necesariamente trabajo cooperativo. Y si me hacéis caso, más o menos, que haya al frente de cada dinámica, gente que controla un poco, pues Design Thinking, Lean Startup, gente que lo controla, pero también me gustaría cuir a gente que no sabe. Precisamente porque voy buscando esa heterogeneidad, por lo menos en el contenido más técnico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya veremos ahora, porque claro, eso es muy fácil, hablar ahora con 55 personas y que ahora vayáis a cada uno de los... ¿Vale? Bien, voy a explicar muy rápidamente porque no tengo tiempo. Claro, y diréis, a ver, Pablo, explica las cosas porque si no, ¿qué vamos a hacer después? ¿Vale? Bueno, voy a intentar que cada uno de los grupos tenga, tenéis que resolver diferentes tareas, varias. Tenéis que dar respuesta a varias tareas, con decirle conseguir un reto. Tenéis que tener en cuenta que si, por favor, decirme cómo podría hacer para explicar con cierto detalle los 11 retos a los 55. ¿Les ocurre? Tenemos 15 minutos. ¿A que no es posible? Pues recurrimos a la tecnología. ¿Tenéis alguna aplicación que lea códigos QR? Bueno, pues ¿sabéis lo que he hecho? Obviamente, como yo no puedo entrar al detalle de todos los retos, pero sí quiero que se hagan, muy importante. Voy a dar una pincelada por encima para que cada grupo sepa lo que tiene que hacer. Pero luego, con más detalle, accedéis en este caso, con ese código QR, a una web. Esa web tiene 11 vídeos, 11. El número de vídeo coincide con el número de grupo. Le buscáis y le escucháis. Y tiene más detalle, ya tiene un poco más detalle. De todas maneras, voy a hacer lo mismo que ha comentado Jesús y que os propongo yo. Os vuelco toda la actividad a vosotros. Si vosotros tenéis, yo os planteo, como profe en este caso, yo os planteo el reto, vosotros tenéis que darme respuesta. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Entre los cinco. ¿Cómo? Con vuestro móvil. Buscando información en el móvil. ¿Cómo? Con mi ayuda. Yo voy a estar por aquí y voy a orientar y voy a ayudar en todo aquello que me digáis. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Todos? Bien. Pues, si es así, fijaros, yo os decía anteriormente que tenemos como tres realidades. He analizado tres realidades. El centro educativo, los docentes, el alumnado y las empresas. Me voy a centrar precisamente, para mí sois como si fuerais mis alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que, yo necesito que vosotros comprobéis todo lo que hemos comentado esta mañana y que nos lo creamos. ¿De acuerdo? Entonces, como decía anteriormente, ¿con qué podemos jugar? ¿Podemos jugar con recursos materiales? Pues, tenemos los que tenemos. ¿Vale? Nuestras cartulinas, nuestros... Tenemos recursos. Recursos didácticos. Lo dejo después, lo dejo para después. Metodología. Una apuesta totalmente activa. Obviamente, yo voy a recurrir a que los conocimientos, pues, en práctica, prácticamente los tenéis. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me va a resultar mucho más fácil que en clase, porque tenéis ya la competencia técnica. ¿Vale? Y espacios. Ahora mismo hemos creado una habla de emprendimiento, ¿verdad? Rápidamente. ¿Sí o no? Bueno, ya está, con nuestros recursos, bien. No hay ningún problema. Si a alguien no le gusta donde lo tiene, pues ya sabe, junta cuatro mesas, se lo pone encima de las mesas. Y si le gusta el suelo, pues el suelo, que también hay. Y ese banco también está genial para trabajar. Cada uno donde decida. ¿Vale? Somos flexibles. Bien. Os he comentado los seis retos. Y obviamente no podía plantear tareas, en este caso, para los seis retos. Por cuestiones, en este caso, por ejemplo, TIC. Por cuestiones TIC. Así que, como digo, Didamica de Team Building, Design Thinking y Lean Startup. Pero para mí lo más importante es el tema de la metodología. ¿Vale? Yo os doy unas orientaciones, yo os voy guiando y vosotros tenéis que resolverlo. Todos. Al final hacemos una evaluación. De tal manera que vosotros me vais a, fijaros, si estáis 60 minutos trabajando, por favor, pensad muy bien que luego, en dos, tres minutos, yo voy a ver o voy a evaluar el trabajo que habéis hecho. Bueno, no yo, todos los compañeros. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué voy a apelar? Voy a apelar a esas características que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Por favor, cuando hablo de creatividad, si alguien no ve que el ejercicio o el reto es creativo o que plantea una dinámica creativa, que se lo piense dos veces. Por si acaso. ¿Vale? No sea que alguno, me ha pasado en clase, ¿eh? Alguno termina, nada, en 20 minutos. Bueno, vale. No sea que yo luego llegue con alguna pregunta desagradable, de estas que no gustan. Tenemos 60 minutos y hay que aprovecharlos al máximo. ¿Vale? Creatividad, comunicación, digo, cooperación y confianza. ¿Vale? Fijaros, dentro de lo que son las metodologías activas, ¿qué he planteado? Y repito que esto es una versión express, ¿no? ¿Qué he planteado? Múltiples tareas. Tenéis una hora, pero tenéis que hacer 3, 4, 5, cada uno tiene que hacer tareas diferentes en función del grupo en el que esté. Todos tenéis un reto. Tenéis que dar respuesta a una cuestión que os planteo. ¿De acuerdo? Multidireccional. Todos aprendemos de todos. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque obviamente vais a trabajar con vuestros compañeros. Pero vais a necesitar de otros. Yo estoy aquí para ayudaros y vais a necesitar de otros. Vais a poder consultar a otros compañeros. Si algún grupo tiene que hacer algún tipo de entrevista, no tiene más remedio que irse a buscar otros compañeros. En cuyo caso, por favor, si en un grupo de 5 os piden ayuda, no pasa nada. Delegáis a vuestros compañeros y ayudáis. ¿De acuerdo? O sea, que tiene que haber interdependencia entre cada uno de los grupos. Se puede. Doy libertad. ¿Queda claro? Bueno, la tecnología. Tecnología. Me apoyo en la tecnología. En clase no voy a poder hacer mucho. Pero como digo, tenéis acceso a un mayor detalle de cada una de las dinámicas. ¿Vale? Bien. Os voy a proponer un proyecto real. Esto es un proyecto real. ¿Vale? Y por último, evaluamos al final. ¿Vale? Yo me voy a ir fijando en lo que vais haciendo. Yo voy a ir orientando conforme vaya viendo el trabajo que vais desarrollando. Pero al final, entre todos, vamos a ver lo que somos capaces de hacer. ¿Vale? Lo que sí me gustaría es que al final os evaluéis vosotros individualmente, a vuestro grupo y a lo que es el grupo completo, el grupo total de los 55 participantes. ¿De acuerdo? Y los cuatro criterios que os propongo son estos. Creatividad, comunicación, cooperación y confianza. ¿De acuerdo? Bien. Como digo, tres pasos. Nomads, en este caso, o dinámicas de team building en principio, design thinking y Lean Startup. ¿Vale? Fijaros. Tenéis que hacer prácticamente todos o abordar un reto. ¿Vale? Entonces, tendréis que buscar información. Tenéis móvil, ¿no? Tenéis móvil, tablet. No pedíamos nada más, fundamentalmente porque, bueno, pues por no disponer aquí de equipos, pero con tablet o con smartphone podemos salir adelante generalmente. Vais a ver cómo del reto se plantean diferentes opciones. No hay una válida. Entonces, lo que tenéis que hacer es generar diferentes opciones. Divergencia. Elegir una. ¿Sí? ¿No plantear retos a cada uno de los grupos? A cada uno de los grupos. Voy ahora. Voy ahora. No me puedo entender porque son 21. O sea, voy ahí corriendo. ¿Vale? Lo que pasa es que sí quiero deciros que el reto te plantea diferentes alternativas. Vas a tener que generar diferentes alternativas. Por eso hablaba de creatividad. Vas a tener que elegir una y luego posteriormente construir y defender. ¿Vale? Bien. Muy rápido. Obviamente, de fondo, necesitáis hacer un trabajo colaborativo. ¿Vale? En los términos que he visto anteriormente. ¿Vale? Apelo a que haya gente en el grupo que controla la temática. ¿Vale? Y gente que no. Habrá unos más creativos que otros. O sea, apelo a la heterogeneidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que no da tiempo a hacer grupos quizás óptimos en ese sentido. Entonces, vamos a hacerlo rápido. ¿Vale? Bien. Os voy diciendo más o menos en qué consiste cada uno de los grupos. Me gustaría que saliese... Voy a apelar a vuestro espíritu de líder. ¿Vale? Voy a entregar una hoja, una ficha a cada uno de los líderes del grupo. Así que cuando lance uno, directamente, salís aquí. ¿De acuerdo? No, no. Yo voy empezando. Esperad. Lanzo... Yo la... Esperad. Fijaros. Esto, esto... Son dos horas y como va tan rápido, yo lanzo el reto. Me va a salir un voluntario seguro. Vamos. Confío plenamente. Para mí estamos en torno al 95-98% de líderes aquí. Así que... Por favor, dejadme. Dejadme, por favor. Fijaros. La primera es con la que comenzamos el curso. Una cuestión... Quiero empezar a trabajar en grupo. Pues, bueno, comienzo con el proyecto en sí. ¿Vale? El proyecto es... El proyecto es... Para mí el problema fundamental que tengo es... ¿Con qué tipo de materiales podemos trabajar en clase? ¿Con qué tipo de materiales? Materiales... Los recursos como tal materiales son los que son. ¿Vale? La metodología la estamos aquí poniendo sobre la mesa. Y es la que pretendo que utilicemos. ¿Con qué tipo de recursos didácticos? ¿Cómo podríamos optimizar nuestras clases? ¿De acuerdo? Y os voy a dar una propuesta incluso. Yo os voy a dar una propuesta. Pero... Estamos a principio de curso. Así que... Los primeros grupos que no se preocupen por ese proyecto. Porque no les estoy pidiendo eso. Al primer grupo le pido... ¿Cómo podríamos mejorar en empresa e iniciativa emprendedora? Fijaros qué reto. ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Qué dificultades tiene? Os pido... Os pido... Un momentito... Os pido... Grupo 1... Os pido hacer esto. Atentos porque voy a pasar ya a definir cada uno de ellos. ¿Vale? Un brainstorming inicial. ¿Vale? A continuación vamos a enriquecer todas las posibilidades que se nos pueden ocurrir. Tanto positivas como negativas. Con los seis sombreros para pensar. ¿Vale? Con toda la información que tengamos vamos a hacer o vamos a construir un mapa visual. Y al final traduciremos ese mapa visual a una historia. Tienes que contarnos una historia. Grupo número 1. Un líder. Fenomenal. Muchas gracias. Segundo. Grupo segundo. El grupo segundo y el grupo tercero son prácticamente muy parecidos. Pero de temática diferente. Seguimos con dinámicas de team building. Vamos a hacer un debate. Vamos a plantear un debate. Una cuestión controvertida. Entonces, quiero un grupo de personas que defienda... Esto es como si fuera el sálvame. Más o menos. Y allí... ¿De qué vienes a hablar hoy? De... Salario económico. Salario económico. Necesito cuatro personas. Cuatro. Que se documenten. Que busquen todos los argumentos positivos para defender el salario económico. Salario económico. Salario. En tercer lugar, el grupo tres. Ahí eran cuatro personas. Repito, por favor, fijaros. Hay algunas excepciones. En el grupo primero había... Bueno, es que había faltado alguien. Luego vemos cómo ajustan, ¿vale? ¿Quién defiende el salario social? Grupo tercero, salario social. Es que, entre estos... ¿Te parece? Y eres la siguiente tú, ¿vale? En eso consiste el reto. Imagínate que tienes que hacer un debate. En eso consiste, ¿vale? Cuarto reto, por favor. Por favor, cuarto reto. Dentro de las tendencias de Team Building, gracias a Daniela Jimeno, descubrí en este caso el reto uno más uno. Reto uno más uno, que sirve para innovar, ¿vale? Y aquí me voy a centrar fundamentalmente en... Vamos a ver cómo podemos innovar teniendo en cuenta barreras que hay en el emprendimiento y, por otra parte, qué cualidades tienen nuestros chicos para emprender. Reto uno más uno. Voy buscando a alguien que innove. Un grupo que sea capaz de innovar. El que habíamos dicho. Fenomenal. Grupo cuarto. El curso ya ha comenzado. Comienzo, en este caso, con Design Thinking. Comienzo con el problema. Me interesa, en este caso, a ver... Los compañeros iniciales se van a centrar en lo que es... En lo que... Por favor. Los compañeros del primer grupo se van a centrar en el problema de EIE. Pero yo voy aquí ahora de forma más concreta. Ya empiezo con mi proyecto. En mi proyecto vamos a buscar una solución al tema recursos. ¿De acuerdo? ¿Qué recursos podríamos utilizar en clase para trabajar con estas metodologías activas? Porque no hay ningún libro. No hay ningún libro que recoja material en ese sentido. Entonces, necesito a alguien que haga investigación... ¡Hala! Ahí va. Sobre... ¿Qué podríamos hacer? Investigación sobre recursos didácticos en EIE. Vamos, valientes. Necesito... Eso es. Muy bien. Sigo, por favor. Sigo. Pero sigo con el profesorado de FOL y de EIE. Porque una vez que ellos nos den el problema, vais a ver cómo lo vamos a reconvertir en reto. Pero para eso necesito entender muy bien al profesor de FOL y su problema. Necesito a alguien que me haga un mapa de actores y un mapa de empatía del profesor de FOL. Este es quizás de las más asequibles. Sigo. Sigo. Por favor. Por favor. Una vez que consigamos ver cuál es el problema fundamental, vamos a pensar en una solución. Os la voy a dar... Os la voy a dar para ir un poco más rápido. Os voy a dar la solución, ¿vale? Pero una solución muy básica. Lo que quiero es que le deis más valor. ¿Vale? En cuyo caso voy buscando ideación y prototipado. Vamos a prototipar... ¿Qué tipo de materiales podríamos utilizar? Vamos a prototiparlos. ¿Quién se anima? Design thinking. Bien. Ya tengo, ya tengo en este caso... Ya tengo el prototipo. Paso a Lean Startup. ¿Vale? Entonces, con mi idea y con mi prototipo, lo ideal sería en primer lugar analizar en qué tipo de mercado queremos estar y hacer una estimación de mercado. Lo vamos a ignorar, ¿vale? A continuación y en función del mercado, sería bueno analizar la competencia. Necesito a alguien con conocimientos de océanos azules. Estrategia de océanos azules. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Quién quiere prototipar los recursos material didácticos? Venga, por favor. Recursos didácticos. ¿Cómo? Bien. Me parece muy bien. Así que tenemos ya... Fijaros. Tenemos nuestra solución. Por favor. Vamos a ver nuestra solución y vamos a ver en qué medida podemos hacerlo... Vamos a hacer... En qué medida podemos aportar un valor totalmente diferente y, por supuesto, más valor. Una solución extraordinaria. Vamos a intentar con respecto a la competencia. Fundamentalmente editoriales. Bien. A partir de ahí, construiremos nuestro modelo de negocio. Grupo número 9. Necesito un diseño... El diseño... Un diseño del modelo de negocio. ¿Sí? Muy bien. No. No. Ya intentaré yo... Mediante la comunicación... Ir adaptando. ¿Vale? Y son... Uy, son y 30. Esperad, esperad. Con ese diseño... Vamos a empezar a... Vamos a validar... Lo siento. Lo siento, chicos. Por el grupo 10 y el grupo 11. ¿Vale? Grupo 10. Vamos a validar segmento de clientes. Es decir, características, problema del profe default y la solución. Lienzo de la propuesta de valor. ¿Necesito un lienzo de la propuesta de valor? Sí, por supuesto. O sea, flexibilidad. Toma. Pues toma. Bien. Fenomenal. Cambiado. Bien. Venga. Y por último. Por último. Por último. Hemos validado... Hemos validado... Por favor. Seguimos describiendo el curso. Imaginaros que somos capaces de validar problema y solución. Tenemos el encaje problema-solución. O hacemos decir... Genial. Pero no hemos terminado. Si no conseguimos vender, no tenemos nada. Así que el grupo número 11, por ser el último, va a coger los materiales. Los va a analizar y va a intentar vender aquí en clase. ¿Vale? Necesito en este caso buscar el encaje producto-mercado dentro del INE Startup. Aquí analizamos y vamos a ir buscando nuestros compañeros para intentar vender. Vender. Ese es el supermaterial que tenemos elaborado. Ese es el supermaterial que tenemos elaborado. Venga, ¿quién quiere? ¿Quién se anima? Venga, profesores de FOL. Esto no puede ser. Me ha dicho Jesús que quería. Bueno. Por favor. Chicos. Por favor. Repito. Chicos, por favor. A una media más o menos de 55 profesores entre 11 grupos, aproximadamente sois 5 por grupo. No me importa si un grupo se va a 4 o si otro se va a 6. Soy flexible. Lo que sí os digo es que son y 30. Por favor, por favor, chicos. Un momentito. Por favor. Por favor. Nos reunimos, formamos el equipo, nos presentamos. Si no nos conocemos de ayer, nos presentamos, ¿vale? Dedicar un pequeño tiempo a presentaros, ¿vale? Y a conoceros un poquito. Que haya un líder, que haya un secretario que controle el tiempo y necesariamente hay 30, vamos a parar. ¿De acuerdo? Todo vuestro. Venga. Volvemos a la calma. Esto entiendo. Ya sois muchos los que vais aplicando este tipo de metodologías. Esto cuesta. Cuesta. Esto cuesta. Hay ocasiones donde toca el timbre. Y claro, con este nivel de ruido no nos enteramos que toca el timbre. Pero el profesor que va a entrar a continuación sí se ha enterado. Él estaba en su clase. Llega, abre la puerta, entra. Y allí seguimos, seguimos, seguimos. Chicos, por favor. Nos metemos en la tarea de tal manera que, bueno, algo hemos conseguido. Bueno, una hora de trabajo se va a sintetizar en tres minutos. Dos, tres minutos de intervención. Tan importante es ese trabajo desarrollado durante una hora que los tres minutos de exposición. Nos encontramos con esto. Y es una pena. Un trabajo brillante que no sabemos exponer. En cuyo caso, fijaros la importancia, por favor. Fijaros la importancia de haber trabajado lo que es la comunicación. ¿Vale? Entonces, vamos a ir por orden. ¿Vale? Os ruego silencio. Y lo que vamos a hacer es, en esta media hora, vamos a describir cómo sería una versión reducida de un curso de emprendimiento. ¿Os parece? Y lo vamos a hacer mediante una serie de dinámicas. ¿Vale? Entonces, comenzamos con la primera. Vale, ya nos hemos autoevaluado a principio de curso, ¿lo recordáis? Reto número uno, no match. Ya sabemos nuestros puntos fuertes, débiles. Bien, venga, vamos a empezar. Probamos equipos y empezamos a trabajar. El primero parece sencillo. Parece, pero no lo era. Os lo digo ahora. ¿Vale? El primero. Bueno, pues vamos a hacer una investigación en un tema determinado. ¿Qué os parece? ¿Qué problemas tiene EIA? Sobre todo, quiero... ¿Qué hemos encontrado, en este caso, como posibles soluciones? Entonces, grupo número uno. ¿Dónde está el grupo número uno? Aquí. Tenemos al grupo número uno. ¿Vale? Atentos, porque os voy a dar tres minutos, por favor, os ruego que seamos puntuales con el tiempo. ¿Vale? Entonces, me gustaría que mostrarais el producto que habéis... El artefacto que habéis construido y, sobre todo, que expongáis vuestras conclusiones dinámicas de team building. Simplemente le pedía, en este caso, una cuestión más o menos controvertida y que hicieran una investigación, ¿no? Vamos a ver qué han encontrado. Es que no estoy acostumbrado a usar micrófono. Bueno, bien, supone un riesgo que para ellos es una gran dificultad, ¿no? Lo entiendo. Entonces, bueno, la pregunta que nos planteamos es qué hacemos nosotros para mejorar EIA y qué hacemos bien y qué hacemos o qué podemos mejorar, ¿no? Pues, ¿qué hacemos bien? Pues, yo creo que ponemos todo nuestro ímpetu en conseguir que ellos pierdan ese miedo a emprender. EIA supone, pues, muchas cosas positivas. En primer lugar, pues, facilita el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo, ¿vale? Se trata de desarrollar un proyecto empresarial que nosotros normalmente lo hacemos a través de pequeños grupos de trabajo. Permite desarrollar habilidades sociales, como la comunicación, la empatía, la asertividad, etcétera, la responsabilidad. También es un trabajo que supone una investigación por parte del alumno. Sin esta investigación es muy difícil llevar a cabo un proyecto. También, cuando se consigue, produce un alto nivel de satisfacción en el alumno. Es verdad que también EIA supone, para los alumnos, a veces, un poco falta de credibilidad en lo que hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces los datos que van manejando no son datos reales. Y se inventan los costes, se inventan las ventas, se inventan los costes. Y no creen realmente en su proyecto. Entonces, bueno, pues, es casi una gran dificultad. Luego, es un trabajo difícil de llevar a cabo, es complejo. Y, bueno, también es verdad que a veces nos falta tiempo y nos disponemos de los recursos necesarios para ayudarle a que lo llevan a cabo. Bueno, a pesar de todas estas cosas, nosotros… Yo puedo contar una historia en la que una alumna de mi centro casi todos los años viene a contarnos su experiencia empresarial, ¿no? Bueno, alguna estudió cocina, dirección de cocina, y la verdad es que desde principio estaba muy motivada con la asignatura. Ella quería realmente aprender a realizar un proyecto y se lo tomó muy en serio. Y lo llevó a cabo. Lo llevó a cabo y es una empresaria de éxito en Córdoba, a pesar de su juventud, que tiene 22 años. Entonces, esta chica, pues, muchas veces, bueno, viene al centro y cuenta a los alumnos su experiencia para motivarle y para que pierdan el miedo a emprender. Y la verdad es que, bueno, es una experiencia que nos llena de satisfacción a todos los profesores que participamos en su institución. Y, bueno, yo creo que ya con esto hemos terminado la historia, ¿no? Muy bien, bien. Perfecto. Bien. Seguimos. En este caso se trataba de buscar información y ya nos han documentado. Obviamente es un tema que además nos pilla cercano. Incrementamos el nivel, ¿vale? Incrementamos el nivel y ahora ya no te pido que hagas una investigación. Haz una investigación y defiende tu posición. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño debate. Salario económico, salario social. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos partido de la base de que cualquier país que quiera construir una organización que dure en el tiempo necesita captar recursos. Necesita conseguir dinero. Dinero, entre otras cosas, para financiar, llegado el momento, un hipotético salario social con el que recuperar a personas excluidas del mercado de trabajo. Darles formación para que se reinterren y todo eso. De las principales maneras que tienen los Estados para recaudar ese dinero, nos encontramos con dinero que pagan los trabajadores, no solamente con su salario, sino con el consumo que hacen y las cotizaciones de los empresarios. Y dinero que pagan las empresas que contratan a esos trabajadores para fabricar bienes o servicios. Esas empresas, a su vez, están insertas en un mercado. Con lo cual, hay una importantísima interdependencia entre la existencia o no de trabajo, con las razones que tengan las empresas para contratar o no a trabajadores, y con los mercados en los que esas empresas puedan existir. Factores que tienen que ver con lo que el empresario pueda conseguir vendiendo ese producto o servicio que fabrica. Por tanto, también, mucha importancia va a tener lo que sus competidores le dejen ofrecer y pedir como precio. Pero, claro, se nos olvida que al empresario nunca le interesará contratar a un trabajador si el valor de su trabajo no es mayor que el coste que tiene ese trabajo. Y eso, además, con la rémora que se les coloca en la espalda cuando se les dice «Oye, salario mínimo interprofesional, a tomar viento, 900 euros al mes por 14 pagas». O «Oye, que no, que en el convenio de los chiripiriflóticos hemos decidido que nosotros no somos 1.000, sino que vamos a ser 1.500 al mes». Entonces, bueno, pues en definitiva deciros que estamos hablando de que la contratación o no de trabajadores está condicionada por una serie de factores que harán que el empresario tome o no la decisión, pero es que el empresario no vive en una isla desierta, sino que tiene que intentar conseguir que su empresa sobreviva en un entorno que puede ser muy agresivo muchas veces. Y por eso nosotros razonamos la importancia de que se tenga en cuenta cuánto se puede pagar. No ya lo que se deba, sino lo que se pueda pagar. Paso la palabra a los defensores del salario social. Muy bien. Nosotros hemos planteado esa dicotomía salario social versus salario económico, entendiendo el salario social como el salario, lo que entendemos con el concepto de salario emocional, contraponiendo uno a otro. Y, bueno, entendemos que el destinatario del salario son los trabajadores y las trabajadoras, que somos seres humanos, obviamente, somos personas y que la finalidad del salario tiene que ser retribuir ese tiempo de trabajo que se destina a la empresa, ese tiempo de servicio a la empresa, de una forma que se satisfaga en la mayor medida y extensión posible las necesidades de esas personas que están prestando ese servicio a la empresa. Nos hemos pasado para montar la argumentación en la pirámide de necesidades de Maslow y entendemos que el salario económico cubre el primer nivel y parte del segundo nivel de la pirámide de Maslow, pero no tiene efectividad para cubrir el tercer, el cuarto y el quinto nivel. Es decir, que son factores relacionados con el salario emocional los que cubren el tercer, el cuarto y el quinto nivel, el nivel de afiliación, habilidad y autorrealización. Entonces, evidentemente, no descartamos el valor del salario económico, pero un poco en el sentido de la clasificación de Hexberg como un factor higiénico, pero realmente la retribución y cada vez más para el trabajador se centra en factores sociales o emocionales, entre los que tenemos, pues, básicamente la flexibilidad de horario, todas las condiciones que permiten la conciliación de la vida laboral y familiar, el reconocimiento de la tarea, el reconocimiento del trabajo y de la participación de las trabajadoras en la empresa y, en definitiva, que el trabajador, la trabajadora, cuenten con más tiempo disponible y con una mejor calidad de tiempo disponible. A ver, señorita, ¿me compraría usted esta preciosa pinza por 35 euros? No. ¿No? ¿Qué tiene para... Oiga, mire, que yo tengo que pagarle a mis trabajadores el salario correspondiente para que puedan tener unas vacaciones en Guayquiqui? Y, además, claro, es que mis trabajadores quieren un piso de 140 metros, porque dicen que en el de 70 que son marido y mujer o marido y marido y que no caben. Entonces, claro, es que para poder pagárselo necesito vender la pinza a 35. ¿Usted me lo compraría por 60? No, porque tengo un salario y que la empresa se lo metaba según los beneficios que tenga y no me da para los lados. O sea, que su empresa, su empresa, entonces... O sea, me está diciendo que su empresa va a echar a la mía del mercado, porque yo necesito vender estas pinzas a 35 o, esta que es de colores, a 60 euros. Su empresa, ¿no? Me imagino que la lógica del mercado es la que... La lógica del mercado... Yo quería preguntaros una cosa. ¿Cuál es la defensa que hacéis del salario social? Porque no la he escuchado todavía. El salario social es el salario que cubre unas necesidades de una parte de la población en exclusión social y que son pagadas por las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas. Eso es el salario social. En el salario económico nosotros hemos hablado del salario emocional, que son prerrogativas que le voy a dar la empresa al trabajador para que él pueda tener una estabilidad emocional. La conciliación familiar u otro tipo de mejoras que no son económicas ni en especie, pero pueden ayudar a la estabilidad emocional. Entonces yo, dado la investigación que hemos hecho entre salario económico y salario social, no llego a lo que queréis decirme que es el salario social, tal como lo hemos encontrado nosotros en la información que hemos estado buscando, recabando. Disculpadme porque estaría muy bien continuar con el debate, pero es que tenemos que seguir. Disculpadme, de verdad. Lo siento, lo siento. El reto número cuatro se trataba de lo que llamamos el reto uno más uno, ¿no? Habéis combinado, se trataba de... Vamos a ver, pues somos capaces de innovar teniendo en cuenta dos listas. Habéis dicho dos listas, ¿no? Una, barreras para emprender. Otra, cualidades de nuestros chicos. Te dejo con la explicación. Nos dice. Vale, pues nosotros hemos hecho dos listas con barreras para emprender y con cualidades del alumnado. No os voy a leer la distantera, pero nos hemos quedado con cada una de las diez cualidades del alumnado. Hemos combinado con la barrera para emprender. Nos hemos quedado con que la barrera más importante, la que a nosotros nos parecía más significativa, era la falta de recursos económicos para emprender. Y la cualidad que se podía corresponder era que el alumnado está constantemente online y es capaz de contactar fácilmente con personas que están fuera de su localidad y que están lejos, incluso en otros países. Por lo tanto, hemos hecho esa combinación uno más uno y hemos prototipado una solución. La solución que hemos prototipado es una plataforma para conectar proyectos con inversores. Es decir, hemos hecho una plataforma que se llama Navegando el WECAR. Y es un hub de emprendimiento y una aceleradora de proyectos empresariales que, bueno, ahora os voy a contar un poco la historia porque el siguiente paso es hacer una narrativa. Entonces, bueno, un día de 2019 había tres alumnos de un ciclo formativo de Cuenca que, una vez terminados sus estudios y cursado el módulo de empresa, tienen una idea de negocio pero les falta financiación. Se han enterado de que existe una aceleradora de proyectos llamada Navegando el WECAR. Y después de 15 días de colgar su proyecto en esa plataforma, se han enterado de que tienen cuatro inversores, uno de Cuenca, uno de Madrid, un inversor chino y otro ruso. ¿Qué les ha ofrecido Navegando el WECAR? Pues les ha ofrecido ser un escaparate de sus proyectos. Le ha dado oportunidades a gente de pocos recursos como ellos. Ha facilitado el networking en sectores que pueden ser un poco solitarios porque se dedican a algo estos chicos que tampoco lo hace mucha gente o al menos en su localidad. Han conseguido innovar en su localidad y en su entorno y además a los profesores de empresa les ha facilitado labores de mentoría porque colaboran con Navegando el WECAR y cooperan en el ámbito académico de FP con la empresa real. Y eso es muy importante. Bueno, tras las dinámicas en las que ya hemos aprendido a trabajar en equipo, hemos hecho una investigación, un debate, ¿verdad? Incluso nos hemos lanzado a lo que es innovación. Comenzamos con nuestro proyecto, ¿vale? Ahora sí, ya en serio, ya empezamos nuestro proyecto en serio, digo, en serio. Grupo número 5. Dificultades, problemas que tenemos en EIE. A ver cómo los podemos abordar. Por favor, grupo número 5. ¿Podéis hacerlo desde ahí? Vale, yo creo que sí. Comenzamos un proceso de design thinking. Hacen una investigación, ¿vale? A ver qué arroja esa investigación. Bueno, pues nosotros estamos ante el reto de ver cuáles son los problemas de empresa e iniciativa emprendedora para lo cual hemos empezado haciendo un mapa mental con los problemas debatiendo entre los cinco profesores de SPOL. Luego hemos buscado evidencia en Internet sobre esa problemática. Incluso hemos hecho entrevistas a profesores genéricos, generales, que no son de SPOL, y alumnos, pues para sintetizar en este diagrama de actividad pues las distintas problemáticas con las que se encuentra el módulo. Hemos dividido la problemática por una parte que tienen los alumnos, el color amarillo, problemática de las familias, el color verde, recursos, el rosa, y el profesorado o docente, el color naranja. Bueno, pues empezando con los problemas a los que se enfrentan los alumnos, pues es principalmente que tienen miedo al fracaso, que no tienen habilidades comunicativas. Los alumnos en la entrevista nos han dicho que es una asignatura pesada con demasiados contenidos. Y tienen, pues, una reticencia a utilizar metodologías activas, ¿no? Prefiere, pues que el profesor le explique en una clase magistral y sea una parte pasiva en el proceso de enseñanza. Las familias, pues tampoco entienden mucho el sentido de la asignatura, pues tienen prejuicios hacia el emprendimiento y desinterés hacia los contenidos del módulo y también muestran falta de comunicación e interés por lo que sus hijos están haciendo en el centro educativo. En cuanto a los recursos, pues nos encontramos, pues, con falta de recursos materiales como cartelería, papelería. A veces, pues, no tenemos ordenadores suficientes. Falta de manuales especializados. Falta de recursos para trabajar la creatividad o falta de espacios, ¿no? En cuanto al profesorado, pues, se encuentra con problemas de falta de formación, sobre todo en la utilización de metodologías activas, pues, porque existe, pues, cierta reticencia al cambio metodológico, ¿no? Nos encontramos también con que hay poca flexibilidad horaria para desarrollar proyectos que deberían de abarcar más horas e implicar a otros profesores, ¿no?, para trabajar en otras metodologías como aprendizaje basado en proyectos, ¿no? También los profesores se encuentran con una visión pesimista sobre el mercado de trabajo, lo cual, eso hace que transmitamos cierto pesimismo hacia nuestros alumnos. Y luego, pues, también, pues, nos encontramos con que muchas veces, pues, hay una falta de visibilidad del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el centro debería procurar espacios donde se haga más visible el trabajo que hacemos con nuestros alumnos, espacios tanto físicos como digitales. Muy bien, de acuerdo. Con esa investigación, ¿vale?, con esa información que hemos conseguido, vamos a intentar mapear todas las personas que ha visitado, que intervienen, y vamos a centrarnos en el profesor de FOL, ¿no? Empatizamos, mapa de actores y mapa de empatía. Por favor, nos ceñimos a los tiempos, ¿de acuerdo? Sí. Ah, fenomenal. Bueno, nosotros nos hemos centrado en el mapa primero de actores que intervienen en la labor del profesor de FOL. Entonces, dentro de todos los actores que hay, ¿no se oye? Tenemos, dentro de la labor del profesor de FOL, tenemos, evidentemente, al alumno, la parte fundamental, tenemos a las familias, tenemos a los compañeros de departamento, a la inspección educativa, a otros profes de la familia profesional, empresas, editores, claustro, orientador, jefe de departamento, y vamos a ver que con todo este mapa de actores tenemos que centrarnos en el mapa de empatía de nosotros mismos, del profe de FOL, ¿de acuerdo? En el mapa de empatía nos hemos centrado en una profesora, se llama María, tiene 31 años, se presentó en las últimas oposiciones aquí en la comunidad de Castilla-La Mancha y le han mandado su primer destino a un instituto de cuenca, ¿de acuerdo? Esta profesora, ¿qué es lo que quiere? ¿Vale? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, pues sobre todo, quiere impartir clases de empresa bien, ¿vale? Como ella estudió y vio en vídeos y en cosas que le decían. Quería o quiere tener unos recursos actualizados y dar clases de calidad a sus alumnos. Quiere aplicar nuevas metodologías que ha visto a través de varios muchos profesionales que ha visto en red y en esas cosas y quiere sobre todo motivar a los alumnos en una asignatura como empresa que le han oído que no gusta mucho a los alumnos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ve? Bueno, pues lo que ha visto es que hay mucha información, sobre todo en la red, mucha gente que tiene mucha información muy buena pero que no sabe cómo después trabajar con ella y sobre todo ve un exceso de contenidos también por una parte y por otra contenidos desfasados. Le dan libros de editoriales, de cosas y ve que eso no tiene correspondencia lo uno con lo otro. ¿Qué es lo que dice? Pues que necesita formación, necesita una ayuda, ¿de acuerdo? Para poder canalizar todo aquello que quiera hacer con lo que encuentra. ¿Y qué es lo que hace? Pues sobre todo busca en información, en internet, busca ayuda externa, busca ayuda de otros compañeros pero al final lo que hace muchas veces es trabajar sola porque cada uno, pues tiramos para un solado, estamos muy ocupados y al final tiene que buscarse ella la vida. Crea sus propios recursos a través de todo esto que ha visto en la red y después también trabaja mucho pero no la valoran los resultados. Muchas veces, sobre todo, ¿en dónde? En su centro educativo y sus alumnos. Por tanto, ¿qué es lo que oye? Cuando pide más recursos, más ayuda, pues que para empresa no es necesario tantos recursos, ¿de acuerdo? Sobre todo también que siempre se está quejando, ¿no? Es que estos de FOL, del departamento de FOL siempre se quejan. Total, no hace falta porque todas esas familias necesitan recursos pero vosotros, papel, poli, cartulinas, ya vale, ¿de acuerdo? Y que todos tenemos el mismo problema, todos los departamentos, todos los profes. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que piensa? Bueno, pues piensa que hay un cierto abandono por parte de la administración que no le ha dado una formación previa, siente también impotencia por esa falta de apoyo de compañeros y todos los actores de su trabajo, frustración también a veces e incomprensión por parte del equipo directivo cuando pide esos recursos y le dicen que... ¿Vale? Por tanto, ¿qué es lo que le gustaría? Sobre todo, pues le gusta que sus alumnos aprendan de la forma mejor posible como ella soñó cuando se presentó a las oposiciones. Que tenga un reconocimiento de la administración, de sus compañeros, que haya un trabajo colaborativo también con otras departamentos como el de orientación y que se unifiquen esos recursos materiales que encuentra por tantos sitios y luego no sabe aplicar. ¿Qué es lo que quiere? Sobre todo, pues que sus alumnos sean felices, felices y competentes, ¿de acuerdo? En este caso, en su asignatura, en el módulo de empresa, pero felices en la vida. ¿Cómo podríamos mejorar, como estáis hablando en este caso, de esa escasez de recursos actualizados y para metodologías activas, cómo podríamos disponer de un recurso que nos permitirá trabajar fácilmente en clase? Por favor. Nosotros hemos prototipado un producto que genere soluciones a ese profesor, que sería una página web que llamaríamos escenarios emprendedores o, por ejemplo, cuencaforever.net, en donde sería el encuentro virtual de todos nosotros. Si este encuentro entre todos es enriquecedor porque compartimos experiencia, que se prolongue más allá de esta semana. Y aquí tenemos una página web para promover el espíritu emprendedor. ¿Cómo? Tendríamos una página en donde tenemos el menú con actividades, tareas y recursos para encontrar quiénes son los nomads, el espacio del aprendizaje personal de cada alumno, materiales para el design thinking, materiales para desarrollar el lean startup, el plan de negocio y un simulador empresarial. Y hemos añadido, además, un menú que establezca una red de profesores para mejorar todo ese material. En ese material encontraríamos, por ejemplo, al picar en el design thinking, fichas de este tipo. Cómo idear un producto y cómo trabajarlo con los chicos. De manera que el profesor de FOL, destinado en Cuenca, o el profesor de Biología, que a veces pasa, que tiene que dar esta asignatura, tiene un encuentro y sería como entrar en Cuenca otra vez y pasarlo igual de bien que lo estamos pasando nosotros y encima trasladar esto a los alumnos. Venga, ahora retomamos esa idea, vamos a ver si a nosotros lo que nos interesa realmente es si podemos ganar dinero, ¿vale? Vamos directamente con Lean Startup y vamos a ver si merece la pena resolver el problema que estamos aquí planteando, ¿vale? Estamos con los océanos azules. ¿Qué son los océanos azules? Pues es una estrategia que busca dejar a un lado la competencia entre empresas, ampliando el mercado a través de la innovación. Es decir, en los océanos tenemos dos tipos de océanos, ¿vale? Los rojos, con mucha competencia, competitividad muy duro, es lo que actualmente tenemos, y los océanos azules, que son maravillosos, tranquilos, para nadar sin competencia. Ahora, ojo, los océanos azules tenemos que crearlos igualmente. Bien, ¿qué hicimos nosotros para crearlos? Primero, analizar el material, ¿vale? Consideramos que venía un material que trabajamos y a través de brainstorming en el equipo hicimos las características de ese material. ¿Qué características valoramos en un material de recursos? Que sea, que permita actualización, que tenga acceso a tickets, es decir, interactividad incluso con realidad virtual y realidad aumentada, que el precio sea asequible, que sea un material editable, que tenga en cuenta la perspectiva de género, la estructuración, que tengamos un material de EIE estricturado por niveles, ciclo medio, ciclo superior, e incluso por familias profesionales, porque yo soy de una familia y quiero un EIE concreto para mi familia, y, por último, también, introducir un asistente virtual. Bien, aquí, sirviéndolo. Hicimos también una listada de competidores. ¿Qué competidores tenemos en los recursos? Los libros de texto, bancos, por ejemplo, CaixaBank, universidades, IPIME, todo FOLFP, es decir, mucha competencia que nos da recursos. Pero ahora analizamos la relación entre esas características, precio, accesibilidad editable, etc., y el valor que le da tanto la competencia como nosotros. Y creamos el cuadro estratégico de Océanos Azul. Ahí está. Hemos creado un plano estratégico de Océanos Azul, en el cual el primero es que esté actualizable, tanto el rojo es la competencia y la línea azul somos nosotros. Estamos todos actualizables, ¿vale? Las TICs nosotros las tenemos más en cuenta. El precio, el precio, el precio es, le damos valor, pero poco, es editable, le damos mucho valor a la edición, a la perspectiva de género, que es esta parte de aquí, a la estructuración y a tener un asistente virtual. Con lo cual, hemos más o menos, también, no sé si nos tocaba o no, prototipado, sería esto, una app, le hemos llamado APPIE, donde tengamos una opción, una aplicación, fácil, cómoda, barata, en la que tengamos organizada por niveles cada uno de los módulos de IE, las familias y un asistente virtual. Cuando necesitemos, preguntamos en concreto lo que necesitamos de IE. Puesto relleno ese modelo de negocio, ¿vale? Había un grupo que se iba a encargar de comprobar en qué medida encajaba problema y solución, ¿no? Teóricamente, teóricamente hemos cumplimentado, como esto es un taller exclusivamente de una hora, teóricamente hemos cumplimentado ese lienzo de la propuesta de valor una vez que hemos hecho entrevistas de problema, entrevistas de solución, hemos puesto nuestro producto, nuestra primera versión de producto mínimo viable en funcionamiento, ¿no? Hemos contrastado, bueno, en cualquier caso, supuestamente, lo habríamos hecho, ¿de acuerdo? ¿Todos? Eso lo que supone realmente es ver si encaja segmento de clientes, o sea, problema con solución, propuesta de valor, ¿de acuerdo? O sea, que realmente ahí ampliáis la información de esos dos bloques. Siguiente paso, eso encaja y además había un grupo que iba a intentar vender esa propuesta de valor, ese producto, lo iba a intentar vender. Nuestro primer gran problema ha sido saber que teníamos que vender, porque pensábamos que era un producto que estabais diseñando vosotros. De manera que hemos invertido un tiempo en crear ideas que no servían para nada porque el producto ya estaba fabricado. Una vez teníamos el producto fabricado, hemos pensado en segmentar los clientes. Hemos hecho varias entrevistas y hemos detectado varios tipos de clientes entre vosotros. Hemos visto gente que sí estaría dispuesta a pagar por el material, que son las fichas descargables de la red. Profesores que o bien son insatisfechos con los materiales que tienen, profesores que son inexpertos, que yo estudié derecho y no tengo ni idea cómo dar EIE. Y profesores que están desfasados, hace mucho tiempo que no dan EIE y quieren subirse al carro de las novedades. Estas personas sí estarían dispuestas a pagar. Después tenemos un segundo bloque de clientes que no estarían dispuestos a pagar, pero nosotros les queremos involucrar en el proceso. Nos han dicho de una manera muy acertada es tú no sabes qué problema tengo yo, cómo me vas a dar una solución. Entonces, os queremos involucrar en el proyecto haciendo formar parte del proyecto y que diseñéis vuestras propias fichas con nosotros. Y, claro, todo esto nos lleva a los canales en los que pondríamos a disposición las fichas con vosotros. Y para nosotros es básico y fundamental utilizar canales como este. Los congresos, todos estamos aquí porque queremos mejorar, queremos formarnos. Es una, es un, un, un altavoz fantástico para conocer lo que se está haciendo y las fichas. Además, el hecho de el networking. Todos trabajamos con compañeros y tú qué haces y a ti qué te funciona. Es otra vía. Y la última, el hecho de formar y dar cursos para que la gente conozca los materiales. Llegamos al tema de el precio. El precio. ¿Cuál es el precio de estas fichas? Pues tiene que, hemos implementado un modelo freemium. Hay una parte que es gratuita. Igual que en Google Books tú puedes descargar un número de páginas, las puedes ver, pero no puedes hacer nada más, horas verlas. Pero después, si quieres descargar, podrás descargar algunas de manera gratuita como prueba. Si las quieres en color o quieres todas porque hay 150 fichas, son muchas, ¿vale? Entonces, pagarás. ¿Qué ocurre? Porque si además hay que mantener actualizado y fidelizado al cliente, estas nuevas fichas que nos han generado estos clientes con nuevas necesidades vuelven a formar parte de todo nuestro bloque. Y lo último, la conclusión era, ¿cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Que les decimos a nuestros alumnos que tienen que vender sus productos, pero nosotros no somos capaces de vender los apuntes que hacemos en casa. Entonces, que tenemos mucho que aprender de espíritu emprendedor, pero mucho, mucho. Bueno, pues, después de este recorrido, ¿vale? No exento de dificultades, ¿sí o no? ¿Qué tal han salido las dinámicas? Levanten la mano el que le ha parecido fácil. Eso estoy preguntando, eso estoy preguntando. ¿A quién le parece fácil emprender? Es que parece, es que parece que es fácil. Parece, es que, parece que es fácil, sí, cuando pensamos en ideas o diseñamos o prototipamos, parece que, la idea que transmitimos es como que tenemos la solución ideal. Y lo que quería comprobar precisamente es eso, que sí, sí, que a la hora de diseñar, pues más o menos ya sabemos un procedimiento, sabemos hacerlo, pero que de ahí al paso siguiente, que es el verdaderamente importante, ese de, bueno, si he comprobado que parece que he dado con la solución, venderlo es complicado. Bueno, más o menos lo que quería es el proceso que hemos visto esta mañana, de una manera teórica, esta tarde lo hemos visto de manera práctica, ¿vale? Nos hemos enfrentado a él, igual que lo hacen los chicos, que muchas veces nos dicen que es que es complicado, es que, bueno, pues esas dificultades las tienen ellos, pero me gustaría lo que valorarais, valoramos lo que hemos trabajado, teniendo en cuenta eso sí que ha sido muy rápido, ha sido muy rápido, ha sido una hora de trabajo y media hora de exposición, ¿no? Entonces, valoramos, os habéis enfrentado a crear alternativas, a generar información, os habéis enfrentado a lo que es creatividad, os han ayudado a los compañeros, ha sido más fácil en equipo, habéis trabajado comunicación entre vosotros, bueno, la verdad es que vosotros domináis el tema de la comunicación, pero luego habéis tenido que exponer aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Todos? ¿Habéis trabajado el trabajo en equipo? ¿Hubéis hecho lo mismo vosotros solos? Bien, y por último, por último, nos vamos con unas nociones un poco más sólidas de lo que son las metodologías activas, ¿tenemos un poquito más de confianza? Pues, lancémonos, lancémonos de verdad con ellas y como comentábamos esta mañana las reflexiones es la misma, no hay que dar la vuelta totalmente al módulo, sí hay que hacer cambios, los cambios, pues los que cada uno con su criterio decida, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra colaboración y por este, por esa entrega las dos horas enteras de taller. Muchas gracias.